Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal y primero que nada quiero desearles un nuevo y feliz año 2022 a todos y que mejor que empezar comiendo saludable y de la mejor manera posible en este año para eso hoy les traigo una receta deliciosa que se trata de esta ensalada de tuna que tanto la podemos consumir en un almuerzo como en una merienda para esta receta vamos a utilizar pimienta negra molida, sal, el jugo de tres limones también por aquí tengo una taza aproximadamente de tomates, cebollino, dos ramitas de celery vamos a utilizar también la mitad de un ají amarillo y la mitad de un ají rojo y una cebolla morada por aquí tengo la tuna que es con la que vamos a estar haciendo nuestra ensalada aquí tengo tuna orgánica y por aquí están las láticas que todos conocemos que sé que son muy fáciles y nos facilitan muchísimo la vida pero recuerden que estas láticas tienen muchísimos preservantes y también tienen muy alto contenido de sodio por eso siempre les recomiendo irse por esta opción lo primero que vamos a hacer es ponerle sal y pimienta a la tuna para cocinarla y ahora le voy a poner la sal volteamos y vamos a hacer lo mismo pero por esta parte le voy a echar menos sal ya que recuerden que el pescado viene del mar y no debemos ponerle tanta sal porque el mismo tiene su sal natural para cocinarla vamos a utilizar este aceite de ajonjolí o de sesame seeds esperamos a que el sartén tome una temperatura alta y cuando sentamos el vapor en la palma de nuestra mano es que vamos a agregar el aceite presionamos un poquito y vamos a dejarla cocinar ahora la volteamos para que esta se dore por el otro lado también y presionamos un poquito para lograr estas rayitas doradas ahora le voy a poner unas semillitas de ajonjolí o sesame seeds como conocemos volteamos y hacemos lo mismo por el otro lado y llevamos al horno a una temperatura de 325 grados por un tiempo de 10 minutos lo primero que vamos a hacer es cortar nuestra cebolla morada ahora vamos a cortar la mitad solamente de un ají amarillo y para aprovecharlo lo vamos a cortar así de esta manera también le pueden retirar lo que es toda esta piel blanca que esto nos puede dar amargor a nuestra ensalada y esto lo vamos a cortar en tiritas bien finitas hacemos lo mismo con el ají rojo le quitamos las semillas y con el cuchillo vamos a retirar la piel blanca el ají pimentón es muy rico en ensaladas y también tiene muchísimas vitaminas una de ellas una de ellas es la vitamina C está considerado como uno de los vegetales que más vitaminas C contiene ahora vamos a cortar los tomates bien finiticos lo vamos a cortar bien finitico de esta manera ahora voy a tomar unas ramitas de cilantro de mi jardín por aquí tengo el cilantro que este ingrediente se me olvidó decírselo al principio pero si les gusta el cilantro pueden agregarle ya las hojitas las tengo bien lavaditas como pueden ver y ahora vamos a cortarlas no tan finiticas recuerden que siempre le digo si cortan la hoja muy finito esta puede perder sabor y por aquí tenemos la tuna ya está totalmente cocinada y súper blandita y ahora vamos a desmenuzarla de esta manera una vez que tengamos la tuna así de esta manera vamos a agregarla a nuestra ensalada y ahora agregamos el jugo de los tres limones agregamos un poquitico de pimienta negra por encima y sal gruesa y por último aceite de oliva voy a agregar aproximadamente de tres a cuatro cucharadas mezclamos muy bien todos los ingredientes y así tenemos nuestra ensalada de tuna saludable y muy fácil de hacer ahora les voy a mostrar una forma de cómo pueden consumir esta ensalada tan deliciosa de una manera saludable aquí tengo unas hojitas de col o repollo morada las laven muy bien y solamente le vamos a poner esto por encima de una manera saludable y 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 le vamos a poner un poquito de nata o sour cream por encima. Y ahora sí llegamos al final de este videíto y espero que les haya encantado esta receta saludable que les estuve compartiendo. Como pueden ver, este va a ser mi almuerzo y por aquí voy a tomar una y vamos a probar a ver qué tal quedó. Me gusta doblarla así de esta manera y ahora sí vamos a probar esta delicia. Recuerden que nunca es tarde para comenzar a tomar hábitos saludables en nuestra vida. Nuestro cuerpo te lo va a agradecer infinitamente. También recuérdense si no se han suscrito y son nuevos por aquí de suscribirse y de regalarme un like para que me apoyes. Estoy compartiendo muchísimos videos y este 2022 me voy a enfocar en compartirles muchísimas recetas saludables para crear hábitos, que es lo más importante. Con esto me despido y espero que tengan un día maravilloso. Bye.